Música Estamos visitando el campo de maíz de José Luis Borgoñón, agricultor con experiencia en el uso de nuestros productos en Ejea de los Caballeros. Para Ascensa, la nutrición vegetal es muy importante. Disponemos tanto de nutricionales como bioestimulantes. ¿Qué estás aplicando para reforzar el abonado tradicional en el cultivo del maíz? Usamos el misil, hicimos unas pruebas hace unos años en guisante y la verdad es que funcionó muy bien. Y ahora cada vez aplico en más cultivos. Estoy aplicando en pimiento, en cebada, en brócoli, en maíz y la verdad es que los resultados son muy buenos. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Música